Comenzamos este informativo en Villaviciosa porque la ladera de un monte en Llaneses, en la parroquia de Candanal, ha cedido por efecto del agua acumulada estos días. No hay daños personales, pero la tierra se ha quedado cerca de un criadero de toros de donde se está intentando sacar a los animales. Vamos a volver ahí en directo. Diego Arias, cuéntanos. Pues sí María, estas horas continúan esos trabajos de extracción de los animales de la ganadería, ante el riesgo de que este argallo vaya todavía a mayores en las próximas horas. Un argallo que cayó ayer por la tarde, pero que había caído una cuarta parte de la cantidad de tierra que ha caído hasta ahora y que como ven se ha llevado por delante toda la ladera de la montaña con árboles y gran cantidad de lodo y agua. Además, ahora los vecinos están preocupados ante la inestabilidad del terreno y porque pueda complicarse aún más la situación. Operarios del ayuntamiento junto con el alcalde y más de la asociación de vecinos se han acercado hasta aquí para comprobar el estado de este argallo. Ahora lo que preocupa no hay víctimas, no hay que lamentar víctimas, pero sí preocupan los daños materiales que, como decimos, esa ganadería que está en riesgo de verse afectada por este desprendimiento y también una pala excavadora que ayer trabajaba en retirar ese argallo que se le ha llevado por delante este argallo. Lo primero, alegrarme de que no haya habido desgracias personales porque pudo haber sido bravísimo. Lo que es el desprendimiento es enorme, nunca vimos algo semejante y desde luego es muy grave. Vamos a hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos para ayudar. Es la única vía que tiene de salida, encima hay una persona enferma y bueno, cogimos la pala esa y un volquete y empezamos a ir a las 10 de la mañana. Yo con 65 años que tengo no lo conocí en Villavillosa, de esta magnitud. Bueno, pues seguiremos atentos a este argallo y otro desprendimiento de tierra obligado a cortar una carretera en el Consejo de Muros de Nalón. Se trata de la vía que une el Consejo Murense con la localidad del Pito, en Cudillero. El argallo está justo en el tramo de la calzada que discurre pegado a la playa del Aguilar, que es un arenal muy concurrido en verano pero con bastante menor afluencia el resto del año.